Una delegación del municipio de Santo Domingo fue hasta la comuna de Providencia para conocer el trabajo que desarrollan en el área de medio ambiente, seguridad y gestión territorial. La comitiva liderada por el alcalde Dino Lotito y el concejal Fernando Cornejo se reunió con la alcaldesa Evelyn Matei. Ambos jefes comunales valoraron la instancia que permitió conocer el trabajo en terreno, que realizará ambos municipios e intercambiar experiencias en temas como cámaras de seguridad, reciclaje, emprendimiento, entre otros. Estamos compartiendo experiencias en materia de seguridad ciudadana, en materia de plantaciones, de árboles, de plantas, en materia también de la buena administración del municipio, cómo podemos hacer rendir más el dinero, en materia de cultura, de música, de integración, además, allá en Santo Domingo, ¿no es cierto?, hay tantos poblados dispersos y es tan grande el territorio y todos ellos obviamente quieren sentirse parte del progreso y del desarrollo. Entonces, la verdad es que ha sido una reunión muy grata, pero además en que se ha trabajado muy en serio. Muy contento de haber podido tener esta primera aproximación donde queremos generar un vínculo permanente para irnos retroalimentando en el caso de un municipio tan emblemático como Providencia, a pesar de que somos tan distintos quizás en términos de nuestra configuración y de tamaño, siempre es importante compartir buenas experiencias y como Santo Domingo estamos en crecimiento, creo que debemos justamente acoger toda esta información para poder ir desarrollando mejores políticas públicas para nuestra comuna. El concejal Fernando Cornejo acompañó a la comitiva que viajó hasta Providencia. Para él, la cita fue de suma importancia, ya que les permitió conocer algunas experiencias que se pueden llevar a la práctica en Santo Domingo. Nos vamos con una buena experiencia, especialmente en seguridad, quedamos muy satisfechos con cosas que podemos hacer en Santo Domingo, así que por mi parte, satisfecho total, un buen recibimiento de parte de la alcaldesa, la señora Evelyn Matei, y más en seguridad, don Francisco Díaz, que nos dio una buena charla, unos buenos tips para que tengamos para Santo Domingo. Estas reuniones tienen por objetivo crear lazos de cooperación y trabajo en conjunto entre ambas comunas. Así lo explicó Sergio Marambio, director de gestión territorial de la Municipalidad de Santo Domingo, quien también estuvo presente en la visita, junto a representantes de la Dirección de Medio Ambiente, y de Seguridad Pública. Consideramos que es un avance bien importante entre los lazos de cooperación y trabajo en conjunto que tenemos nuestras dos comunas. El día de hoy tratamos temas de medio ambiente, seguridad pública, y también bastante interesado respecto del trabajo y colaboración en términos de nuestros emprendedores.